Música Señores, buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es jueves, jueves 24 de febrero Gracias señores por acompañarnos, gracias por estar con nosotros como cada día En este programa donde tratamos de llevar siempre temas interesantes Donde tratamos de crear conciencia Donde tratamos de enseñar tantas cosas que puedan ser de utilidad para nosotros como consumidores Y ojalá que podamos lograr nuestro cometido Porque la realidad es que nos gusta lo que hacemos Y poder compartir con ustedes en esta hora de 9 a 10 de la mañana Lunes 24, no 22 Yo dije 22, lunes 24, yo dije 24, yo dije 24, ¿verdad? ¿10 jueves? No, tampoco 10 jueves, dije lunes 24 Bueno, está bien, lunes 24 de febrero, me están corrigiendo los muchachos Yo lo voy a ver en Youtube ahorita Lunes 24 de febrero, señores Y nada, como dijimos ya, gracias por la sintonía Hoy tenemos un tema muy interesante Estaremos hablando sobre la migraña La migraña, la migraña Todas esas personas que sufren de esta tortuosa, molestosa enfermedad Que es la migraña En el día de hoy estaremos hablando con el Dr. José Cílez Ruiz Quien es neurólogo Y nos estará orientando con respecto a cuáles son las causas Los detonantes, los tratamientos, señores Y verás si se puede prevenir Porque los que sufrimos de migraña Lo cual me incluyo Es un tema muy, pero muy, es un dolor de cabeza insoportable Es un dolor de cabeza Y unos síntomas molestosos Le molesta la luz Cualquier ruido Mira, se cae un alfiler en el suelo Y tú lo oyes Es una cosa de verdad molestosísima Entonces en el día de hoy el Dr. José Cílez Ruiz nos hablará sobre eso Y también más adelante Nos acompañará el Dr. Wilfredo Mañón Con ambos estaremos viendo Desde los puntos de vista de la medicina convencional Y la medicina natural Cuáles son los tratamientos y las medidas a tomar Para tratar esta enfermedad Así que a todos los migrañosos Que así es que nos conocen En el día de hoy Estén atentos Porque también, señores La migraña se hereda La migraña se hereda O sea, todas las enfermedades tienen un factor genético Todas las enfermedades O sea, enfermedades de este tipo Y las personas que tienen Sufren de migraña Pueden ser que sus hijos o sus descendientes También la padezcan Así es que hay que estar atento a este tema ¿Qué pasó? Tenemos una cosita ahí Un video Tenemos un video Vamos a ver Me van a sorprender con un video Que... Vamos a ver Yo no sé lo que es, eh Vamos a ver, señor director Señoras y buenos días Tengan todos Bienvenidos a este Su programa Con el consumidor Hoy es jueves Jueves 24 de febrero Gracias, señores Por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Como cada día En este programa Donde tratamos de llevar siempre temas interesantes Boca de febrero Oye Yo peor, yo peor todavía Yo peor Se pasaron ahí Pablo, ¿qué video te he pensado aquí? Ah, pues yo dije que estaba jueves Y me agarraron No me dejaron ver a YouTube Señores Yo no sé Me metí una emisora de fuera Oye, es lunes Tú dijiste lunes 22 Ay, Dios mío Yo no sé si serán síntomas de la edad ya Pues yo soy un muchacho joven Yo no puedo ser como este Las migrañas Las migrañas No, no, me agarraron fuera de base Hoy es lunes 24 No es jueves todavía El jueves es 27 ¿Verdad que sí? No me equivoco Día de la independencia Señores, miren Cuando un país Yo estoy muy orgulloso de mi país Señores Hay momentos que uno tiene que decirlo Porque la realidad es que hay que sentir Cuando uno viene aquí Y se descarga Y dice cosas Y es molesta Por las situaciones que pasan También hay que estar contento Cuando pasan cosas positivas Hay que resaltarlas Y el hecho, señores De que el país Se haya levantado Ante una situación Cualquiera que fuera ¿No? En esta ocasión Sabemos a lo que nos referimos El tema este De las elecciones Municipales Que se suspendieron Pero un país Que se ha levantado Con un clamor ¿Verdad? Al unísono Eso da mucha satisfacción Da mucha satisfacción Y yo creo que Que siempre Ojalá que nosotros Esta actitud que tenemos En estas últimas semanas La mantengamos No solamente con esta situación Sino con otras Con todas las situaciones Que nos atañen Señores Si el país Si el país se une Si el país se une Vamos a lograr Tantas cosas Tantas cosas Los cambios necesarios Los tenemos Siempre yo lo he dicho En el programa Los gobiernos Son pasajeros Los que siempre estamos aquí Somos nosotros Es más Y voy a poner Voy a usar eso Que dije ahora mismo Los gobiernos Son pasajeros Los choferes Somos nosotros Los gobiernos Son pasajeros Y los choferes Es el pueblo Nosotros Los choferes El gobierno Es pasajero Y las decisiones Somos nosotros Que debemos Tratar De lidiar Con ellas De buscar Los cambios Verdad que Felicitamos a la nación Por esta Unión Y tantas cosas Que nos unen Señores Yo el otro día Conversaba con una persona Y decía Y la estaba escuchando Y ella me hablaba Acerca de unas situaciones Que ella estaba viviendo Y yo decía Solamente Pensé en ese momento Tantas cosas Que nos unen A los seres humanos Y tan pocas Que nos dividen Si nosotros Encontramos Ese punto Donde nos unimos Que son tantos Cuantas cosas Importantes Pudiéramos lograr Señores Son tantas Las cosas Que nos unen Más de lo que Uno se puede creer Sin importar Situaciones económicas Estratos sociales Niveles académicos Como seres humanos Son más las cosas Que nos unen Que las cosas Que nos separan Y por eso Como pueblo Debemos a utilizar Este punto Esta situación Si algo Positivo Debemos sacar De esto Es lograr Crear Esa conciencia Que se ha creado En el país De que cuando Nos unimos Podemos lograr Muchas cosas Podemos lograr Muchas cosas Los cacelorazos El tema De las marchas De las protestas De esto Miren señores Protestas pacíficas La inventiva De la gente Señores La imaginación Del dominicano Todos estos Carteles Y estas cosas Que se han presentado De verdad Que trae mucho Mucha satisfacción Saber Que esos tiempos De antes En donde nosotros Entendíamos Que matando Que quemando gomas Que saqueando Era la solución Del problema Han quedado atrás Y hoy día La gente Ha visto Que tiene más éxito Tiene más éxito Estos tipos De protestas Iniciando con una Que siempre la menciono En el programa Que fue la de la marcha Para el tema Del 4% Del Producto Interno Bruto Una lucha De hace unos años 10 años atrás Cuidado un poco Alrededor de 10 años Que se vertían De amarillo Y esto fue una Proyecta que tuvo Tuvo un gran éxito Igual que la marcha verde Que tuvo una gran incidencia Y en esta ocasión Tenemos esta Esta marcha Estas manifestaciones Pacíficas Que continúan Según tengo entendido Durante esta semana Hay una actividad El 27 de febrero En donde se ha convocado A un millón de dominicanos A la plaza de la bandera Y de verdad Que señores Esto Primero es válido Es válido Es legal Y en este momento Es necesario Es necesario Y ojalá que esto Continúe No vuelvo y repito No solamente Con este tipo de acciones Con este tipo de situaciones Mejor dicho Sino que se pueda replicar A problemas que tenemos En nuestra sociedad Que a diario Nos atañen Y nos afectan Mejor dicho Y que no hacemos nada Y que no hacemos nada Y hay que votar Porque hay que votar Claro Las instituciones Tienen que estar Las reglas del juego Tienen que ser claras El referee Tiene que estar Todo el mundo De acuerdo Que sea el que está ¿Verdad? Que las Todas estas Dudas Que se tienen Válidas dudas Pero muy válidas dudas Y temores Con respecto a la transparencia De las elecciones Tienen que ser saneadas Tienen que ser llenadas Y luego de que todos Estemos de acuerdo Que todos estemos de acuerdo Que la gran mayoría Estemos de acuerdo Porque todos no estaremos Pero la gran mayoría Que estemos de acuerdo Entonces Ir a votar Porque esa es otra De las labores Que debemos hacer De nuestros deberes Como ciudadanos Para que ese cambio O esa modificación O lo que usted quiera llamarlo O esas reformulaciones O mantenerse con lo que está Para no irme por un lado O para otro Si usted quiere cambio O si usted quiere mantener Lo que está Entonces Usted tiene que ir a votar Tiene que ir a votar Por lo que usted entienda No que usted entienda Aquí yo no voy a decir Que vote por X o por Y Por lo que usted entienda Pero haciéndolo De una manera Civilizada Y de una manera Que va a ser Esa labor Va a ser importantísima Para el desarrollo De nuestra nación Elegir a aquellos En esta ocasión El 15 de marzo A los alcaldes Y a los regidores Que van a regir Nuestras ciudades Nuestros municipios Y que Elegir a aquellos Que sean más afín Con las necesidades Del municipio No con tus necesidades No con las tuyas Específicas Solo tuyas Que muchas veces No están Están muy alejadas Muy divorciadas De las que son La de la mayoría Porque pensamos Muchas veces Nosotros mismos Espérate Déjame yo votar Por este Porque el síndico Es amigo mío O el alcalde Me puede conseguir Una botella Me puede conseguir Un trabajo Y no necesariamente Señores Esto es lo que tenemos Que buscar Más bien El bien De todos Por esto Vuelvo y repito Señores Todas estas Estas acciones Que están haciendo Que son muy positivas Yo las veo Muy positivas Yo las veo Que son acciones Que deberían Ser Servir De De modelo Para próximas Situaciones Para próximas Situaciones Futuras De la forma De actuar De civil Del dominicano Deben Ser Como ya dijimos Continuadas Y vuelvo y repito Aplaudidas Por la población Así que felicitamos A todos A todos Los dominicanos Que se han levantado Pacíficamente Y así debe mantenerse Por favor No vamos a dañar Estas Estas Protestas Estas Manifestaciones De Con Con Situaciones desagradables De muertos De heridos No es necesario Creo que hemos hecho El trabajo Se ha hecho Sin la necesidad De que haya Se haya derramado Sangre De un dominicano Más De un dominicano Más Porque al final De cuentas Es otro dominicano El que O dominicana Que se vería afectado Así es que No es necesario eso Y yo creo que Con esta labor Que estamos haciendo Que se está haciendo En todo el país Yo creo que se puede lograr Muchísimas cosas Al gobierno A la junta Que escuchen El clamor del pueblo Verdad Que entiendan Que estamos Lo que se está solicitando Y que de alguna forma Hay que buscar Un Una Una decisión Que satisfaga A la población Que satisfaga A la población Que está pidiendo Justicia Ante el gran crimen Que sucedió El 15 de febrero Al no realizarse No permitirse Al dominicano Su derecho al voto De una manera Transparente Que eso siempre Va a ser Un deseo Que yo entendía Que a esta altura Juego Eso se había acabado Pero al parecer Todavía estamos En los tiempos De décadas anteriores En donde el voto Se decidía O el triunfo De un candidato Se decidía No en las urnas Sino En la manipulación De desaprensivos Vámonos a la pausa Señores Cuando regresemos Tenemos a nuestro Queridísimo amigo El doctor José Cilier Ruiz Neurólogo Estaremos hablando Sobre la migraña Regresamos ahora